Nosotros, alguien que ayer hizo su debut en un nuevo programa de televisión, aquí en la pantalla de Canal 7, nuestro queridísimo amigo Nato Esteller, que también es parte de Para Todos. Nato, ¿cómo estás? Bienvenido. Chicos, hola Clary, hola Dani, hola Luca, feliz cumple. Gracias, Natito. Te deseo lo mejor, mi hermano. Feliz en tu día. Sí, ayer arrancamos con Para Todos, así que los esperamos todos los días a las 18. Lo mejor que tiene esto es la pantalla del 7, cómo se pone, producción local. Felicitaciones a toda la gente del canal, a los productores que nos dan la oportunidad, nosotros los conductores, actores, actrices, a expresar. Así que, genial. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, muchas gracias. Nato, ¿qué tema nos traes para hoy? Porque vos sos nuestro especialista en marketing y digital, aprendimos muchísimo sobre el uso de las redes sociales. ¡Qué baile! Yo que los cinco, Nato. Y hoy tenemos algo muy interesante para compartir. Exactamente, Clary, gracias. Estoy feliz de estar acá en Mejor de Mañana para compartir más Nato Tips de marketing digital. Hoy vamos a aprender la fórmula para medir la interacción en redes sociales. Así que, hermoso Nato Tip, a sacar el cuaderno, ahí lo tenemos. Fórmula para medir la interacción. Facebook, en Instagram, en alguna red en particular. Exactamente, lo vamos a centrar en Instagram porque sabemos que es como la red social del momento. Sí, claro. Se ha mantenido bastante, depende obviamente de Facebook porque es la misma empresa. Entonces, nos vamos a centrar ahí, pero que nos quede la interacción como un concepto dentro del marketing digital que está dentro de lo que es una estrategia de contenidos. Si entran a mi Instagram, hice un taller de estrategia de contenidos con ustedes acá, veces pasadas, así que lo pueden repasar. ¿Por qué lo pongo en contexto? Para que entendamos mejor esta fórmula. Una estrategia de contenidos son los temas de conversación que mantengo con mi audiencia que en general, en un 90%, no intentan vender. Si no intentan interactuar, generar engagement, como se dice en inglés. Fíjense que hoy en día las marcas tienen que generar una comunidad, no tanto clientes, para que esa comunidad nos quiera y valore el contenido y los temas de conversación que nosotros les proponemos. Pero, lo más importante que tiene el marketing digital es que podemos medir absolutamente todo. Las herramientas, las redes sociales, una página web, me entregan datos que yo puedo medir mediante fórmulas para tomar decisiones y cambiar el timón o el rumbo de mi comunicación. Y aparte, esto lo puedo hacer rápido. En dos semanas que yo implemento una estrategia de contenidos, ya me doy cuenta qué sirve y qué no sirve mediante datos concretos. Qué contenido tuvo un me gusta, a cuál le gustó a tu público y cuál pasó quizás más desapercibido. Absolutamente. Y aparte, me puedo dar cuenta que puedo mantener una línea de contenido, un tema de conversación y cambiarle el punto de vista, cambiarle el formato. Entonces, no es solamente desechar cosas, sino cambiar la forma y el recurso que utilizamos para comunicarlo. Así que, muy importante este Nato Tip. Seguimos con la siguiente placa. Excelente. Que tiene que ver con... Bueno, ¿qué entendemos por interacción? Me gusta. Vamos a cerrar hoy el Nato Tip hablando del me gusta porque lo quiero anclar a la coyuntura porque aparentemente va a desaparecer esta métrica. No me digas. Y es interacción. Sí, sí. Pero con eso cierro, con eso cierro. No nos adelantemos. Publicación guardada, comentarios, visitas al perfil. Todo esto son formas de interacción que tiene nuestra audiencia con nuestro canal. En este caso lo vamos a centrar en Instagram o cualquier red social. Esto es lo que puede hacer un usuario para contactarse con nosotros, para interactuar y para nosotros saber qué llegada está teniendo nuestro contenido. Lo que tiene una bocha de interacción son las historias. Y le pido a mi amigo Fer que me pase a la siguiente placa. A ver, ¿dónde estamos? En la siguiente placa. Opa, estamos acá. Las historias nacieron para generar interacción. Por eso lo quise destacar en esta placa. Fíjense la cantidad de cosas y me quedan cosas que no pude meter porque no me entraba una placa enorme. Pero es interminable las historias y la cantidad de cositas que nos dan para que interactuemos. El cuestionario, viste que podés subir un cuestionario con preguntas, encuestas, el clic en la etiqueta. Si yo me saco una selfie con Lucas festejando su cumpleaños y yo subo su historia y lo etiqueto a él, yo después le puedo decir, Lucas, le dieron clic a tu etiqueta 10 personas. Entonces él me dice, bueno, copado. Puedo traer tráfico de una red social a la otra. Se pueden hacer preguntas también. Esa es buenísima y te acalta mucho a tu público. El avance es una métrica que yo veo en la historias si cuando lo van viendo avanzaron rápido o abandonaron o retrocedieron. Ah, claro. Que retrocedieron está bueno porque dijo... Ay, pará. ¿Qué pasó? Claro, sí, sí. Claro, de alguna manera yo cuento una historia con las historias. Sí. Entonces, si subo varias, puedo medir cuándo retrocedieron, cuándo abandonaron y no le gustaron y cuándo avanzaron rápido para ver qué era lo que se venía. Esas métricas las tengo que cruzar y analizar muy bien. Nato, con el tema de las historias, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un día tenemos tantas reproducciones y otro día tenemos el mínimo? ¿En qué varía eso? ¿En si está buena la historia, si tiene mucho contenido, si tiene música, si tiene un GIF? ¿Cómo hacemos para los que trabajamos con la historia? Bueno, lo primero que tenés que hacer es medir la interacción. Yo ahora te voy a dar una fórmula. Tenés que tomar todo lo que vos pusiste para que interactúe en todas las métricas que vos puedas medir de interacción y dividirlo. Ahora lo vamos a mostrar por la cantidad de alcance e impresiones. Pero respondiendo bien a tu pregunta, no de una manera tan técnica, Dani, es sí o sí vos tenés que medir el valor que estás aportando. Es decir, ¿qué subí? ¿Subí un video copado? ¿Subí solamente una pieza gráfica en la cual por ahí estaba la letra muy chica? Tenés que analizar bien cuál fue el aporte de valor y si está dentro de tu estrategia de contenidos. Porque uno por ahí sube cosas al azar, pero que no están atadas a la estrategia. Así que, atención. Lo primero es humanizarse uno como comunicador y la marca decir, a ver esto, ¿realmente aportó valor y estaba dentro de mi estrategia? Eso es lo primero que tenemos que analizar. Y después buscamos los datos que nos dan la razón o no. Muchas veces, tal vez yo vengo cumpliendo un plan, pero subo algo y los datos me dicen no. Por eso les digo que no hay que cambiar mucho el tema de conversación, sino la forma en la que comunicamos. A veces yo puedo subir una pieza gráfica de que hoy voy a estar en los nato tips, pero después subo un video, yo humanizándome y mostrándome que voy a estar en los nato tips, y generalmente pruebo la misma línea de contenido. En las dos estoy diciendo que voy a hacer los nato tips, pero lo conté de manera diferente. Y mido en cuál de los dos formatos me fue mejor. Así que eso está bueno. Continuamos ahora con el corazón de este nato tip, que es la fórmula. Me voy a correr por acá. Miren. Tomando nota. Miren. A ver, mirá. Puedo aparecer acá. Muy bien. Puedo aparecer acá y me quedo. Agachadito. Bueno, atención, tenemos que entramos en la matemática. Arriba pongo la interacción. Me gusta, comentarios, guardo, todo lo que vimos recién y toda la particularidad que tenga la red social en materia de interacción, lo pongo arriba. Sí. Y lo divido por el alcance o las impresiones. Pero, Nato, eso lo hago con una publicación en particular. Claro, supone que te agarro la última foto, videíto que subí y lo hago con los datos de eso nomás. Buenísima la pregunta. Sí. Hacelo con los posteos y con las stories. Dale. Pero también después podés sacar una conclusión de tu línea de contenido. Porque un tema de conversación puede tener una calendarización de varios posteos a la semana o al mes. Entonces, analizalo de manera aislada, pero después tenés que sacar una conclusión de ese tema de conversación en particular. Listo, perfecto. Buenísima la pregunta, Clary. Gracias. Entonces, arriba, todo lo que me dé de posibilidad de interacción en la red social, lo voy sumando y lo divido por el alcance. El alcance son la cantidad de personas que vio la publicación. Las impresiones es la cantidad de veces que se imprimió. Hay una leve diferencia, pero no me quiero meter en un tema muy técnico. Después multiplico por mil y voy a sacar un porcentaje o un número que tengo que intentar que siempre aumente. ¿Por qué? Y ahora sí, llegamos a la última placa de hoy. Porque si hacemos estrategia de contenidos, sí o sí, el objetivo macro, el objetivo de común denominador, tiene que ser aumentar la interacción en las redes sociales. Las empresas que generaron las redes sociales ahora quieren eliminar el me gusta porque, por suerte, la comunidad científica, sobre todo los médicos y la gente que estudia nuestro cerebro, ha determinado de manera científica que él me gusta y las notificaciones nos generan mucha ansiedad y, sobre todo, nos genera esa falsa aprobación. Todo el tiempo queremos ser aprobados por los demás. Nato, viste que en un momento se había eliminado el numerito de decir a tantas personas le gusta tu foto. O sea, vos podías ponerme gusta, pero no aparecía como un número simbólico que marque eso. Fue como el primer paso que decidieron estas empresas y ahora quieren evolucionar a directamente sacar esa métrica. Así que es una buena noticia y con esto les quiero dar el disparador para todo a la tarde en alguna de las secciones que voy a proponer. Tiene que ver con el bienestar digital. Tenemos que hacer un uso consciente de las redes sociales y la tecnología porque nos afecta verdaderamente mucho. Y en 20 años que tenemos smartphones y que, la verdad, que vivimos una revolución tecnológica, realmente nos abruma y somos nosotros los que tenemos que manejar las herramientas y la tecnología y no que la tecnología nos maneje a nosotros. Claro, tal cual. Menos nuestras emociones. El me gusta lo estoy buscando para ser aprobado porque quiero ser alguien. Bueno, mucha gente paga la foto para que aparezcan me gustas de personas que no conozca, pero para que vean la cantidad de me gusta que tiene esta foto. Y lo que somos, somos esto, somos carne y hueso y no lo que trasladamos a una red social. Obviamente que son muy importantes, nos hacen llegar a muchas comunidades, pero atención cómo nos sentimos nosotros como usuarios y que no nos manejen. Así que es una buena noticia que estas métricas se vayan. Excelente esta reflexión.